Ay, pero si ya hasta tiene carita de dejunto. Pagrecito, antes que le deas de los santos óleos, me deja que le de de mi agua con hierbitas. No le hará mal, doctor. Ya no hay nada que le haga mal ni bien. El nombre de los santos óleos, no me dan humos, chilaquiles. ¿Cómo? Delira. Es el final. Y si es posible, con unos frijolitos de olla y con totopos. Hágase a un lado, doctor. Con su permiso, padre. ¿Cómo calienta el sol por la mañana? Y ahora un purito. Dame más agua. Milagro, 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 milagro.